Saludando a quienes sintonizan Canal 60, tu canal, bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60. En el mes de marzo, el Hospital de Turrialba William Allen recibió 12 sillones reclinables. La sala de pediatría del Hospital de Turrialba tiene 12 sillones nuevos para el uso de madres y padres de hijos indígenas. Esa es una de las acciones que se hizo realidad en el Centro Médico al realizarse la Teletón 2030 del año anterior 2014. Durante la visita que realizó la Teletón 2030 a Costa Rica en el año 2014, se detectó que hacía falta darle un poco de comodidad a los padres y madres de familia que cuidan a sus hijos indígenas, debido a las distancias tan largas que recorren estos para tener acceso de salud. Esta donación tiene un valor significativo para los padres y madres de familia que se quedan cuidando a sus hijos por temporadas que abarcan desde varios días hasta meses en el área de pediatría, ya que antes tenían que pasar sentados en una silla o bien improvisar una cama. Acciones hechas de realidad que nos ayudan a creer en proyectos como es la Teletón. Les informó Tatiana Ramírez para Contacto 60. ¡Gracias!